Hola de nuevo, bienvenida a Toma tu Spa. Yo soy Karla y en el video de hoy te voy a mostrar una excelente rutina facial que te va a encantar. Son ejercicios con movimientos muy sencillos pero muy efectivos que principalmente te ayudarán a rejuvenecer la piel de tu rostro y eliminar algunas arruguitas, pero también te van a servir para prevenirlas si tu piel es más joven. Así que no pierdas detalle, practica, sé constante, pero sobre todo disfrútalo mucho. ¿Lista? Comencemos. Una de las zonas que más nos preocupan es el contorno de los ojos, pues es aquí donde aparecen las primeras líneas de expresión. Para este ejercicio comenzaremos realizando un pequeño calentamiento muy sencillo. Vamos a ejercitar los músculos oculares. Basta con dirigir la mirada hacia arriba durante 5 segundos, después hacia abajo 5 segundos más, ahora a la izquierda y finalmente a la derecha. Repite estos movimientos 3 veces. Ahora vamos a hacer el siguiente movimiento. Coloca tu dedo sobre el rabillo del ojo. Asegúrate de cubrir toda la zona. Ahora desliza tu dedo hacia la raíz del cabello. Repite este movimiento de cubrir todo 20 veces. El gel de aloe vera es un ingrediente extraordinario para suavizar y reafirmar esta zona. Aplícalo diariamente sobre el contorno de los ojos durante unos minutos y después se enjuaga con agua fría. Para las bolsitas que se forman debajo de los ojos vamos a realizar el siguiente movimiento. Con mucho cuidado coloca tus 3 dedos largos de cada mano sobre el párpado inferior y tira un poco hacia abajo. Ahora manteniendo esta posición ejercita tus párpados inferiores de esta forma. ¿Lo tienes? Muy bien. Practica realizando 20 repeticiones de este ejercicio. Para esta zona también puedes usar unas rodajas de pepino o papa cruda que van a ser de gran ayuda para desinflamar. Ahora con tu dedo medio vas a dar pequeños golpecitos muy suavemente a lo largo del párpado inferior. Comienza desde la esquina exterior hacia adentro y de regreso. Repite este movimiento 5 veces. Las líneas de expresión que se forman en la frente suelen ser el resultado de nuestras expresiones faciales como fruncir el ceño, pero esto es inevitable y con el paso del tiempo pueden llegar a pronunciarse más. Por eso es fundamental incluir los siguientes movimientos en tu rutina antiarrugas de todos los días. Vamos a comenzar con un sencillo ejercicio que irónicamente consiste en hacer una expresión facial de sorpresa. Mantén esta posición durante 5 segundos y después vas a realizar la expresión contraria que es fruncir el ceño, como si estuvieras enojada. Realiza lentamente cada cambio de expresión y repite este ejercicio 5 veces. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a realizar el siguiente movimiento. Fíjate bien. Coloca los 3 dedos más largos de tus manos por encima de tus cejas, justo a los lados del entrecejo. Ahora estira un poco tu piel. Enseguida trata de fruncir el ceño. ¿Sientes cómo se mueven los músculos? ¡Muy bien! Haz 20 repeticiones de este movimiento. Para esta zona del rostro también te recomiendo que realices una exfoliación. Solo mezcla 2 cucharadas de avena con una de miel y aplica frotando suavemente a lo largo de la frente. Puedes hacerlo una vez por semana para limpiar la profundidad y eliminar células muertas. Esto te va a ayudar a que las arrugas se noten mucho menos. Después coloca nuevamente tus 3 dedos por encima de las cejas. Presiona un poco y al mismo tiempo realiza el mismo ejercicio de las expresiones sorpresa y enojo. Mantén 5 segundos cada expresión y realiza 20 repeticiones de este ejercicio. Tu boca está formada por músculos y fibras elásticas que permiten su movilidad. Simplemente para lograr una gran sonrisa se ocupan por lo menos una docena de músculos. Debido a esto y a otros factores como el paso del tiempo, las arrugas alrededor de la boca son casi inevitables. Pero lo que sí podemos hacer es ocuparnos de mantener una piel saludable y firme para atenuar estas líneas de expresión o retrasar su aparición. El primer ejercicio es tan fácil como abrir la boca lo más grande que puedas, como si estuvieras pronunciando una gran A. Ahora cambia lentamente a una gran O. Mantén la posición durante 5 segundos. Repite este ejercicio 5 veces. El siguiente ejercicio es muy similar. Esboza una sonrisa grande y manténla 5 segundos. Ahora lentamente frunce tus labios con fuerza y manténlos así durante 5 segundos más. Bien, ahora relájate un par de segundos y repite el ejercicio 5 veces. El extracto de semilla de uva es un complemento muy recomendado para el tratamiento antiarrugas. Lo puedes conseguir en algunas tiendas naturistas. Puedes usar directamente unas gotas sobre las zonas donde hay arrugas realizando un pequeño masaje circular durante unos 5 o 10 minutos. Puedes hacerlo 3 veces por semana. Ahora vas a mover tus labios de esta forma hacia el lado derecho lo más que te sea posible. Mantén esta posición durante 5 segundos. Lentamente realiza el mismo movimiento hacia el lado contrario. Realiza este ejercicio 5 veces. Finalmente coloca tus dedos índices en ambas comisuras de la boca. Estira hacia los lados y mantén esta posición durante 5 segundos. Después lentamente aprieta los labios y manténlos así 5 segundos más. Repite estos dos movimientos 5 veces. Esta rutina facial la puedes realizar todos los días, pero recuerda ser constante para mantener tu rostro siempre hermoso. Dejame tus comentarios para saber que te pareció esta rutina. Regálame un like si te gustó el video y por favor compártelo con tus amigas y en tus redes sociales. Eso te lo voy a agradecer muchísimo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activa las notificaciones dándole click a la campanita para que sepas cada vez que subo un video nuevo. Bien amigas, muchas gracias, yo soy Karla, nos vemos la próxima y siempre recuerda, porque mereces consentirte, toma tus pa. Gracias. 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 Gracias.